Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sexta sesión y última de nuestro foro internacional Nunca es tarde para hablar y bueno, pues hoy nos da mucho gusto que nos acompañen porque en esta sesión, después de haber escuchado a diferentes especialistas a lo largo de la semana de de todo, de diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Hablando de diferentes ángulos acerca del abuso sexual infantil, de sus consecuencias en la vida, en la vida adulta, de cómo detectarlo, de cómo estas consecuencias nos afectan y cómo esto afecta, pues, el desempeño de todos. Tenemos la participación de la creadora de este foro de Rosario Alfaro Martínez, directora ejecutiva de Guardianes, quien siempre ha estado preocupada, pues, por este tema de la salud emocional y la integridad emocional de todas las personas, y esto, hablando de los adultos, pues, nos lleva a a la salud emocional también de los niños. Entonces, hoy tenemos la participación con mucho gusto, nos da a nosotros mucho gusto presentar a nuestra directora María del Rosario Alfaro Martínez, directora ejecutiva de Guardianes. Ella nos va a presentar el tema cómo desarrollar residencia y reescribir nuestra historia. Antes de servir la palabra, le voy a leer su currículum. Rosario es una de las fundadoras de actualmente la directora ejecutiva de afectividad y sexualidad y del programa Guardianes. Esta es una organización que está acreditada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Es licenciada en ciencias de la familia con maestría en violencia de género y estudios en psicoterapia de adultos y de parejas. Coautora del libro, Ala Rotas, cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas, y del cuento La Playera de Filipón, un cuento que enseña a niñas y a niños a prevenir la violencia física, emocional, y sexual. Fue consejera del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, CEPINA, y es consejera actualmente del Observatorio Nacional de Prevención del Recrutamiento de Niñas, Niñas y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada, además de consejera del Consejo de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Mexicana. Pues con ustedes, Rosario Alfaro, nuestra directora ejecutiva, Charo, me da mucho gusto poder presentarte y que seas tú quien cierre este foro, que además, como decía yo en un inicio, pues tú, tú creaste, tú siempre preocupada por este tema de que si no está bien el cuidador, pues no puede cuidar bien a los niños, que es nuestra misión, ¿no? Entonces, pues que mejor que seas tú que nos sabe de este tema. Muchísimas gracias, Erika, te agradezco mucho la presentación y me da mucho gusto estar hoy en este cierre de este foro, que la verdad es que nos ha entusiasmado mucho a todos aquí en Guardianes, hemos estado muy contentos con las conferencias que se han llevado a cabo toda esta semana, y la verdad es que yo principalmente, pues, admiro a todos los que participaron y he aprendido mucho de ellos durante todo este tiempo, antes de ponerles un poquito mi presentación, les quiero contar, pues, por qué hago lo que hago y por qué me dedico a lo que me dedico, ¿no? Yo empecé a trabajar en, aquí en Guardianes hace 21 años, un poco más, hace como 22 años realmente, estaba yo, había acabado la licenciatura en ciencias de la familia y estaba estudiando la maestría en psicoterapia de parejas y de adultos, y cuando empezamos con nuestras prácticas profesionales, yo empecé a atender parejas y adultos en general, pero tenía yo en esa época más matrimonios a los que atendía, y había una constante casi en todos mis pacientes, tanto en pacientes que estaban casados, como en pacientes solteros o pacientes célibes, y una constante era que muchos de ellos habían sufrido violencia sexual de niños, los síntomas no eran similares en la vida adulta, había muchas situaciones complejas que vivían, pero algunos de ellos, sus hijos, que ya estaban, algunos en la misma edad en la que ellos habían sufrido la violencia sexual o que ya la habían pasado, también habían tenido experiencias de abuso, y ese tema me llamaba mucho la atención, me llamaba tanto la atención que un día decidí dar un curso de verano sobre prevención del abuso sexual infantil, y que empezamos justamente con los hijos de estas parejas y con conocidos y con personas cercanas, y yo la verdad pensaba al principio de la asociación, de la creación de esta asociación, que no nos dedicábamos específicamente a niños, yo pensaba que tal vez en los veranos nos íbamos a dedicar a dar cursos de prevención de la violencia sexual infantil como una actividad extra, pero me sorprendí mucho cuando empezando a dar estos cursos, empezamos a dar más y más y más y más y más y más, y mucha gente nos recomendaba para que diéramos esta información. Entonces, la verdad es que poco a poco la asociación fue cambiando hasta que empezamos a dedicarnos pues más a hablar a personas cada vez más jóvenes de edad, ¿no? Empezamos tal vez con matrimonios, luego empezamos a hablarle a jóvenes y adolescentes, luego nos dimos cuenta que esta problemática iba más abajo, más abajo, actualmente pues le damos cursos desde el kinder, desde los tres años de edad hasta los dieciocho años de edad a a niñas, niños y a las y los adolescentes y también pues a sus padres, madres, cuidadores y a sus a sus docentes y formadores. El tema de la violencia sexual, de cómo prevenirla en la infancia, también ha sido para mí un proceso en donde he ido cambiando de perspectiva y tal vez muchas veces, si me han escuchado últimamente en algún foro, en algún lugar, siempre digo que empecé con una visión de la violencia sexual y de cómo prevenirla, que es muy diferente a la que tengo actualmente y esa diferencia se basa en dos cosas, ¿no? En actualizaciones que he tenido sobre el tema, en leer a estas personas como las que hemos escuchado esta semana y sobre todo en la experiencia y el contacto con nuestros beneficiarios, ¿no? Guardianes ha dado cursos a más de doscientas noventa mil personas desde que empezamos y ese contacto con las personas es lo que nos ha hecho pues ir cambiando nuestra visión de cómo atender esto, ¿no? A mí casi siempre me gusta preguntar cuando empiezo a dar cursos, ¿cuáles son las emociones que sentimos cuando nos enteramos que alguien sufrió violencia sexual? Y casi todo mundo lo que dice es enojo, rabia, coraje, indignación, impotencia, siento mucha tristeza, depresión, ansiedad, me hace falta así como decir que necesitamos justicia y estas emociones que son normales y que todos las sentimos, yo las sentí durante muchísimos años y trabajé muchos años enojada, ¿no? La rabia, que ahorita voy a hablar un poco de eso, tiene una cualidad que te sostiene ante una situación dolorosa y a veces sostenernos con la rabia es un recurso también, un recurso emocional para afrontar la adversidad, pero cada vez tenemos que ir encontrando recursos más amables, más comprensivos, más compasivos, porque así como el abuso sexual no se previene desde el enojo, no se previene con este dolor emocional a flor de piel. el abuso, la prevención del abuso sexual infantil, de la violencia sexual infantil es una tarea que debe ser hecha con mucho amor, con mucha comprensión e intentando más bien ayudar a que las niñas y los niños se fortalezcan y ayudar a que los adultos comprendan esta realidad para que puedan darles a sus hijas e hijos o a los niños que tienen alrededor habilidades psicoemocionales que les permitan tener más claro qué hacer ante una situación así, cómo afrontarla. Pero de la misma manera, cuando somos adultos y nos damos cuenta de estas circunstancias, también durante mucho tiempo, yo también creía que las formas en las que se podía atender a estos adultos era pues haciendo una descarga emocional de esta situación, repitiendo esta situación, contándola varias veces, en mi experiencia personal a mí me enseñaron que hablar es lo que ayuda, que la forma en la que uno va poniendo en palabras estas circunstancias y sobre todo cuando va teniendo contacto con las emociones de esta forma, ese es el proceso sanador que uno tiene que hacer. Y la verdad es que creo que aunque esto está hecho con muy buena intención y hay muchos libros y muchos manuales que explican cómo hacer esto, creo que actualmente sabemos por el conocimiento que tenemos de cómo funciona la experiencia traumática, que estas no son las mejores formas de intervención, porque intervenir a personas adultas que vivieron experiencias traumáticas es ayudarlas primero a recuperarse a sí mismas y poder desarrollar formas de afrontar esta adversidad de una manera diferente. Hoy quiero explicar eso haciendo el resumen de todo lo que vimos en la semana, pero así quisiera invitarlos a que tengan una actitud como conservar justamente esta actitud comprensiva del tema, no hacerlo con esos sentimientos que todos tenemos que son de mucho enojo y mucha frustración por esta situación, porque es normal sentirlos, sino que realmente respiremos y de una forma más consciente, de una manera más colaborativa también, más de poder aprender y escuchar de todas las personas que se dedican a esto, pues podamos ir desarrollando nuevas formas de intervención. Bueno, miren, les voy a compartir aquí una presentación que con mucho gusto, si algo les interesa la presentación o la presentación misma, después de las podemos colgar en nuestra página web o en algún lugar para que la puedan descargar. Esta es nuestra plática de cierre de este foro internacional, nunca es tarde para hablar, que yo estoy sumamente agradecida con todas las personas que participaron. Les quiero pedir que sigamos estas reglas, estas reglas las ponemos generalmente nosotros en nuestros cursos para poder tener una mejor, un mejor aprovechamiento de este tiempo. La primera es que te entregues a la experiencia, que la vivas, que la disfrutes, porque en la medida en que te des a la experiencia, la experiencia se entregará a ti. Tanto la experiencia de la plática, como la experiencia de obtener este aprendizaje sobre cómo ayudar, acompañar, o si tú mismo has sido víctima de violencia sexual en la infancia, cómo mirarla con esperanza, creyendo que no estuvo mal que hablaras más tarde, ¿no? Nunca es tarde, siempre es el momento correcto. Te pedimos que te mantengas aquí y ahora y que quites distractores. Esto es muy importante, que mantengas una actitud de curiosidad hacia ti mismo. Por favor, cancel el juicio, no te juzgues. Todas las personas víctimas siempre tienen una gran sintonía con la vergüenza y con la culpa. Yo te invito a que no te juzgues, te invito a que desarrolles curiosidad por las cosas que sientes positivas o negativas y por las formas en que lo has enfrentado, aunque no hayan sido las mejores. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribir tus preguntas a info.guardianes.org.mx y por último, pues te invito a que tengas la mente y el corazón abiertos, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre cómo desarrollar resiliencia y reescribir nuestra historia en este resumen de la semana, ¿no? Vamos a hacer un resumen rápido porque evidentemente pues ya los expertos fueron los que ya hablaron sobre este tema. En un resumen intentando acomodar la información, haciendo una síntesis de 10 puntos que sería importante recordar esta semana, pues el primero es citando al doctor Jorge Barudi, es que tenemos que recordar siempre cuando estamos viendo fenómenos de violencia que tenemos una cultura patriarcal, es decir, una cultura que tiene un desequilibrio en el poder, centrando la autoridad en el hombre, lo que genera inequidad con las mujeres. Siempre es importante considerar que cuando hablamos de violencia, o en este caso de violencia sexual, de abuso sexual, el tema siempre es un tema de poder, ¿no? Eso siempre lo tenemos que tener en nuestro radar y es muy importante. Preguntarnos cómo podemos prevenir, cómo podemos restaurar, cómo podemos ayudar a que las personas restituyan sus derechos que fueron violentados con cualquier tipo de violencia que hayan sufrido, es recordarnos que necesitamos trabajar porque cada vez exista una mayor equidad, en donde hombres y mujeres podamos aprender a compartir el poder en todas las áreas, en todas las áreas de la vida, en la familia, en el trabajo, en la participación política, cuando tengamos una vida mucho más equitativa, también, también el tema de la violencia va a disminuir porque lo que podemos observar es que es un tema para mantener el poder, es que exista una relación incluso en donde la mayoría de los agresores sexuales son hombres, la mayoría de las víctimas son mujeres. Nosotros hemos encontrado en guardianes que en la infancia, niñas y niños sufren abuso sexual casi en la misma estadística, casi en el mismo porcentaje. Sin embargo, como nos explicó la doctora Abigail también, en la investigación que hicieron en el Instituto Nacional de Pediatría, nos damos cuenta que la percepción que se tiene de la violencia es distinta para hombres y mujeres. A las mujeres las convierte en víctima y a los hombres les hace incluso sentir que si sufrieron violencia sexual no estuvo tan mal. Esta percepción cultural es justamente a lo que se refería el doctor Jorge Barudín al hablar de que estamos en una cultura patriarcal. Tenemos que pensar como un primer momento cómo podemos hacer para que esto cambie, para que podamos estar en la misma sintonía, que somos iguales, que tenemos las mismas obligaciones, también los mismos derechos y sobre todo debemos de tener acceso a las más cosas para poder generar una comunidad mucho más sana. Dos, aprendimos que es normal hablar mucho tiempo después. Las víctimas hablan cuando pueden, no hablan cuando quieren. Esta experiencia se vive como parte del desarrollo, la experiencia de la violencia sexual y algunas personas desarrollan un trauma más severo que otras, ¿no? No todo mundo enfrenta la violencia sexual desde el mismo lugar, depende mucho de qué recursos emocionales tenga, con qué recursos cuente, quién haya sido el agresor, que creo que eso lo vemos en la siguiente. Las víctimas viven una experiencia de trauma que tiene muchas variables, los recursos protectores y seguros con los que cuenta o la falta de estos recursos, quién fue el agresor, si fue una persona cercana a un desconocido, el tiempo que el abuso, el tiempo en el que el abuso comenzó, la edad de inicio y la edad de término, cuánto duró también el abuso, es diferente si fue una sola vez, si duró meses, si duró semanas, si duró años. Todo esto da como resultado, cualquier experiencia de violencia sexual da como resultado un trastorno de estrés postraumático o cuando se combinan muchos elementos, cuando se tienen pocos recursos emocionales, además se sufre, por ejemplo, nosotros aquí en Guardianes hemos visto mucho que la violencia física afecta demasiado para poder tener violencia sexual o para que se ocurre la violencia sexual no se pueda hablar de ella. Niños que reciben mejor trato, que no reciben golpes, ni gritos, ni amenazas, tienen más habilidades para poderse sobreponer o para poder detectar que lo que les está ocurriendo no está bien. También niñas y niños que tienen experiencias de afecto, de amor, de cercanía, en donde la ternura es parte de su crianza, en donde reciben crianza respetuosa, crianza positiva, también tienen más recursos para poderse sobreponer a esto si llegara a ocurrir o incluso tienen elementos para poder poder avisar a un adulto, detectar un adulto que los pueda cuidar y que pueda ayudarlos a parar con esta situación. También aprendimos que la experiencia de trauma utiliza tres reacciones básicas para sobrevivir. Estamos programados biológicamente para que cuando enfrentamos un peligro, como nos explicó la doctora Anabel González, cuando enfrentamos un peligro, si sabemos que con ese, con esa cosa que es a una amenaza podemos luchar, pues inmediatamente nos ponemos en modo de lucha, ¿no? Ellas se acuerdan que nos explicaba ahí incluso en el reino animal esto cómo funciona con un león y un impala, ¿no? Un impala sabe perfecto que pues no puede luchar con el león, no hay manera de que le ganen una lucha a león. También el impala podría tal vez decidir huir de león y salir corriendo. Pero cuando un animal no puede huir de su predador porque sabe que por más que corra lo va a alcanzar y va a acabar comiéndoselo, lo que generalmente hace es lo que nos mostraba la doctora Anabel González que se paraliza, ¿no? En muchas víctimas de violencia sexual dicen, tienen un reclamo hacia ellas mismas y dicen es que yo no, yo no hacía nada para frenar eso. Y eso es porque muchas víctimas cambian sexo por vida. La violencia sexual es algo tan grave y algo tan disonante, sobre todo para una niña y un niño, que al no saber cómo reaccionar, o sea, cuando tú sabes que no puedes luchar contra esa persona que es más grande que tú, no puedes huir porque ese agresor te va a alcanzar, ¿no? Y además tal vez te puede ir peor si huyes. El tercer recurso con el que contamos es paralizarnos. Entonces muchas personas lo que hicieron durante el momento en que fueron agredidos fue ponerse lo más como disponibles posibles. Incluso algunos, algunas personas tienen recuerdos de que incluso intentaban calmar a su agresor de alguna manera, hacer que eso pasara lo más rápido posible. Y además muchas personas en ese momento como un recurso intentaban fugarse e irse mentalmente a otro lugar, ¿no? Lo que hace nuestra mente cuando la realidad es sumamente dolorosa, pues es mandarnos a otro lugar. Esto evidentemente hace que estas formas que utilizamos de niñas y de niños para para defendernos de la agresión sexual, pues son formas que utilizamos también de adultos ante cualquier estímulo que nos recuerda el trauma. Porque esto aprendimos que era una manera de protegernos. Esa es una explicación muy interesante de por qué las víctimas hablan mucho más tarde, porque el no hablar de esto les ha permitido sobrevivir, ¿no? Es un recurso emocional para defendernos del dolor, ¿no? Después de una experiencia tan disonante para sobrevivir al dolor emocional, se desarrolla amnesia y disociación traumática, ¿no? Que son dos cosas que pues varios nos nos explicaron, que nos explicó la maestra Leticia, que nos explicó la doctora Anabel González, que nos explicó el doctor Jorge Barudi. También veíamos justamente que como esto genera amnesia, y ahorita en alguna lámina por ahí voy a explicar que los recuerdos traumáticos son rígidos, ¿no? Los recuerdos traumáticos son inmutables. A diferencia de los otros recuerdos que tenemos, que generalmente pueden mutar con el tiempo, son más flexibles, esos recuerdos traumáticos tienen dos características muy interesantes. Uno es que son, o sea, son inmutables, son rígidos, pero también quedan fragmentados como si fueran rompecabezas. Tienes pedacitos de este recuerdo, te acuerdas de escenas, de cosas, y a veces no las puedes como juntar o contar de una manera que tengan cierta explicación lógica para ti, ¿no? Por eso el mejor trabajo terapéutico requiere primero la intervención de otra persona que te ayude a recordar, no se puede dar sola, o sea, no es que yo con un libro de ayuda, aunque sea un libro muy bueno, yo ahorita les voy a recomendar varios libros que creo que son muy buenos si tú has sido víctima de violencia sexual como para que tengas, empieces a tener claridad y eso te ayude justamente a buscar la mejor terapia para ti, pero no se puede resolver solo. Hay que recordar que esta, este tipo de violencia se dio en una relación y que por lo tanto se requiere una relación para sanarse. Ahora, no cualquier amigo, cualquier amiga, cualquier persona de tu familia o cercano o querida puede acompañarte porque necesita estar especializado en trauma, ¿no? Además, a veces especializado en trauma y tal vez conocer algunas de las técnicas terapéuticas que puedan ayudar a hacer que los recuerdos, pues, se sensibilicen y salgan a la luz más rápidamente, ¿no? Las terapias como el EMDR, el brain spotting, la mentalización, son muy buenas técnicas, bueno, muy buenas formas, la mentalización es una forma de terapia, el EMDR y el brain spotting son formas de terapia, perdón, técnicas técnicas terapéuticas, pueden ayudar muy bien a poder lidiar con estas experiencias de trauma. Evidentemente es importante trabajar la restitución de derechos y también tener acompañamiento social, ¿no? En, en los lugares en donde yo he podido ver que el trabajo con víctimas es más efectivo, generalmente no reciben un solo tipo de atención, son como, son multiagencias en donde hay varias, varios profesionales de distinto tipo que acompañan a las víctimas, ¿no? Y que dan esta terapia psicocorporal, ¿no? O con estas técnicas que ayudan a recordar, a traer los recuerdos a la luz, dan terapia psicológica, evidentemente, generalmente tienen un acompañamiento con un trabajador social que te ayuda a que en, en la vida cotidiana puedas recuperarte y además también hay, a diferencia de otras terapias, esta requiere mucho de la participación de las víctimas, ¿no? Como las víctimas sufrieron este, esta, esta situación en una relación cercana, en una relación que seguramente en el momento en que ocurrió representaba una forma de seguridad, representaba tal vez a alguien que te cuidaba, alguien que estaba al pendiente de ti, alguien muy cercano, alguien que estaba en tu, en tu círculo de confianza, y que abusó del poder que tenía sobre ti, ¿no? Eso hace que muchas personas, víctimas, adultas, les cueste también trabajo a veces la relación con un terapeuta, porque las pone en esta situación de como si el terapeuta fuera una autoridad y ellos estuvieran dependiendo de esa relación, y muchas víctimas no aguantan esa situación porque les recuerda la misma experiencia donde sufrieron el trauma. De hecho, existen en el mundo algunas asociaciones que intentan trabajar solo con víctimas y no tener incluso ahí a personales de la salud, a ningún psicólogo, a ningún psiquiatra, ninguna persona, y, y trabajan de esta manera, ¿no? Yo creo, la verdad, en mi experiencia, que más bien este debe de ser cada vez más un trabajo colaborativo, en donde debemos de estar abiertos a muchas otras formas, incluso también a, no solamente en la, en el área de la salud, sino también en el área legal, en ir teniendo cada vez más capacitación a jueces, a ministros, abogados, para que puedan entender cómo es este fenómeno, e incluso los protocolos, los procedimientos que se hacen para atención a las víctimas, sean procesos pues más adecuados a las necesidades que las víctimas tienen, ¿no? Aprendimos que nunca es tarde para hablar, ya hay experiencias de vida que te remiten una y otra vez a la experiencia traumática. Esto es que puedes haber hablado de esta experiencia y tal vez otra experiencia más adelante te va a hacer que vuelvas a hablar de este tema y que vuelvas a necesitar reacomodarla en tu vida. Eso no significa que no lo hiciste bien la primera vez, significa que así es este fenómeno, ¿no? Esta forma de revivir la experiencia, si se ha tomado terapia, es cada vez más tolerable, incluso más iluminadora. En cambio, si no se ha acompañado, es más fuerte y estresante. Esto es debido a que los recuerdos traumáticos generalmente son fijos y estáticos, no son como la mayoría de los recuerdos que son mutables. Los recuerdos traumáticos, que esto ya lo expliqué, son impresiones grabadas en el cerebro, en el cuerpo y en la psique de la víctima y por lo tanto estas huellas congeladas no se den al cambio ni se actualizan fácilmente con nuevas informaciones. De no sanar, se puede repetir en el sistema familiar las situaciones de abuso. Otra cosa importante que aprendimos esta semana es que lo importante para los profesionales de la salud es capacitarnos en el trauma. Ay, me voy a regresar un poquitín al punto anterior porque aquí estoy olvidando decir una cosa que es muy importante. Decíamos justamente que de no sanar, esas situaciones se pueden repetir en el sistema familiar, o sea, se pueden volver a repetir las situaciones de abuso. Recordarán la plática que tuvimos el lunes con el doctor Nicolás Gabriel, que nos expuso su investigación de doctorado y que a mí se me hace que es muy interesante comprender cómo las personas que no han sanado esta situación, primero no tienen habilidades parentales adecuadas para llevar a cabo una crianza pues más positiva con sus hijas e hijos y además esto favorece el que las situaciones de abuso se repitan. Paula Lobos nos explicaba ayer que hay un aspecto transgeneracional del abuso que es cuando esto no se ha sanado. Entonces justamente nunca es tarde para hablar. Es lógico y normal que una persona cuando está viviendo la maternidad y la paternidad, la memoria le recuerde el tema de la voz para que lo vuelva a trabajar. Es normal que cuando sus hijos están en la edad en la que ellos sufrieron abusos sexuales otra vez vuelvan estos recuerdos y es importante que se sane, ¿no? Porque el mayor regalo que le podemos dar a las niñas y a los niños, a la siguiente generación, sean tus hijos o no lo sean, es tu propia salud emocional, ¿no? Que te conviertas en el padre o en la madre, en el cuidador, en el docente que tus hijas e hijos necesitan y nadie puede sanar por ti, ¿no? Nadie puede hacer este proceso de restitución de tus derechos y de reparación del daño por ti, ¿no? Ahora para los profesionales de la salud, pues es importante capacitarnos en trauma y para las víctimas buscar a profesionales que conozcan cómo trabajar con personas que han sufrido experiencias traumáticas y que conozcan del trastorno de estrés postraumático y postraumático complejo. Eso es muy importante, ¿no? Mucho, muy importante. Los profesionales de la salud necesitamos también terapia y psicoterapia personal y también supervisión de casos, ¿no? Pero lo más importante como que el resumen de esta semana es que la sanación es posible. Yo he estado en varios congresos, incluso en congresos internacionales, en donde he escuchado a muchos expertos y muchas personas activistas y dedicadas a este tema que insisten en que ya no es posible sanar, ¿no? Y desde este espacio, la verdad, sin darnos cuenta, también la forma en que damos intervención terapéutica, la forma en la que tratamos culturalmente a las víctimas, si es desde un espacio en donde no se permite sanar, no se puede sanar, no tenemos una forma de sanarlo, todo lo que hacemos lleva este matiz y transmite algo que no es adecuado para ninguna víctima, ¿no? Lo real es que sabemos, la evidencia científica lo que nos dice es que esto es posible sanar. Si se hace de una manera integral, si se acompaña de una forma adecuada, es posible, la sanación es posible. Ahora fíjense, aquí en esta hojita, yo los invito a que vean y que me digan qué ven. Tal vez la mayoría lo que me va a decir es que ve un punto negro, ¿no? Y tal vez algunos me digan veo un espacio blanco que tiene un punto negro. El problema con la violencia sexual es que generalmente lo único que vemos es el punto negro y no vemos el espacio en blanco. Hablar de resiliencia en, para enfrentar este tipo de situaciones es hablar del espacio en blanco que tal vez no estamos considerando y de ver cómo aunque este punto negro llame nuestra atención, nos enfoca a estar pendientes de él, sentamos que es el causante de que esta hoja no esté totalmente blanca y que es nuestro problema, pues tenemos que enfocarnos para poder acomodarlo en algún lugar porque no se trata de olvidarlo, no se trata de no verlo, no se trata de no atenderlo, se trata de ponerlo en un orden en todo lo que estamos viendo en este espacio, ¿no? Siempre hay que recordar para tener una mirada resiliente sobre la violencia sexual que la herida es el lugar por donde entra la luz, como decía Rumi, ¿no? Una herida emocional siempre va a darnos la posibilidad de poder aprender otras cosas de nosotros. No es que el abuso nos haga mejores, ¿no? Por ahí hace tiempo también había una organización civil que decía, a mí el abuso me dio un plus, su video, y yo siempre que lo veía, decía, no, 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 el abuso no te dio un plus. Lo que te está dando un plus es el proceso de recuperación que tú estás haciendo para sanarte de esas circunstancias. Es el proceso de volver a recuperarte y de conseguir lo que la violencia te robó, lo que te va a dar mucha fortaleza y te va a poder hacer superar lo que estás viviendo, ¿no? En el abuso sexual, en la violencia sexual, lo grave no es solamente lo malo que te pasa, sino lo bueno que no te pasó mientras estaba pasando esta cosa mala, ¿no? Mientras una víctima está poniendo todos sus recursos emocionales para poder sobrevivir a la violencia sexual, le dejan de pasar muchas cosas buenas. De hecho, la recuperación, la restitución de derechos es que vuelvas a recuperar eso. ¿Cómo sabemos que alguien empieza a recuperarse de la violencia sexual? No tiene que ver ni con que olvide el evento, eso no es posible, el olvido no es un signo de ya sané, ya no me acuerdo, más bien al revés, lo que sabemos es que la amnesia es un síntoma grave de que eso no está recuperado, ¿no? El recuerdo es sanador y liberador, ¿no? Tampoco significa, muchas personas dicen bueno, es que yo ya, se presentan incluso así, yo ya perdoné a mi agresor, ¿no? Bueno, perdonar al agresor no es tampoco una tarea importante para saber si uno ya se recuperó de esta situación, ni siquiera, ahorita también voy a hablar de eso más al ratito, pero ni siquiera es como el punto central, ¿no? El punto realmente central es cómo recuperamos la seguridad, cómo recuperamos la confianza, cómo disfrutamos, que esto lo explicó muy bonito la doctora Anabel González, cómo nos reconciliamos con el placer, cómo volvemos a habitar nuestro cuerpo, nos sentimos seguros en nuestro cuerpo y sentimos también seguridad ante la disociación traumática, ¿no? Podemos darnos cuenta, la doctora Anabel González tiene un libro muy bonito que se llama No Soy Yo, que creo que puede darles mucha luz al respecto de la disociación y ahí yo les voy a recomendar dos o tres más al final sobre la disociación traumática, que creo que también podrían ayudar, cómo poder entender cómo el dolor y el sufrimiento de la violencia es como si te hubiera fragmentado, ¿no? Y ahora cómo ir reuniendo esas partes rotas y volviendo a construir una identidad que pueda saber quién eres tú, ¿no? Por eso es importante trabajar con resiliencia, ¿no? La resiliencia para una víctima de violencia sexual es complicada, ¿no? Porque la resiliencia pues es la capacidad de sobreponernos a la adversidad y las víctimas han aprendido muchos recursos para sobreponerse a la adversidad, como la lucha, más bien como la paralización, ¿no? Como paralizarse y otras cosas que tal vez no sean las más asertivas, pero que les han funcionado para sobrevivir, ¿no? Que ha sido, ha sido lo, el recurso que han encontrado para poder sobrevivir en ese momento. Trabajar con la, con la resiliencia puede volverse una tarea complicada si no nos enfocamos en la parte blanca, si nos seguimos enfocando en la, en, solamente en el punto negro va a ser muy difícil que salgamos de ahí, entonces la idea es como ver este punto negro rodeado de todo lo blanco, si lo vamos a ver, pero vamos a considerar también las otras partes, ¿no? Para eso, pues trabajar en el autocuidado es una de las medidas más compasivas y comprensivas que puede hacer uno consigo mismo, ¿no? Recordar que lo que se dañó en una relación se sana en una relación y para estos casos es necesaria la relación terapéutica, o sea, buscar una ayuda y buscar formas de tratamiento de la experiencia traumática que busque no la descarga intensa de la emoción, sino la percepción realista de la experiencia. Es importante que en esos casos terapeutas y pacientes trabajen juntos, como ya había dicho, ¿no? Para desarrollar resiliencia se necesita mucho trabajar con estas tres, tres autos, ¿no? Con autoconocimiento, autoestima y autocuidado. Y comprender sobre todo que este es un proceso, no es algo que se da instantáneamente, que no consiste en estar haciendo formas de descarga emocional, ¿no? Sé por experiencia propia y por el trabajo terapéutico que generalmente lo que se le pide a una persona que fue víctima es, hace una carta de odio y ahora es una carta de perdón y ahora, o sea, todas cosas como de descarga emocional, ¿no? Pero estas cosas realmente no van a ayudar más que en un pequeño momento para poder tal vez recordar o recuperar cosas de conocimiento, ¿no? Se necesita más bien tener una mirada que ayude a transformar la herida en una perla de conocimiento para que el dolor se vuelva aprendizaje. Yo quisiera recomendarles un libro que físicamente no lo traje, debí de haberlo traído para enseñárselos, pero lo pueden buscar, que se llama El coraje de sanar, en donde, aunque ya es un libro que tiene varios años, creo que tiene una forma pedagógica de explicar cómo, qué elementos debe de tener este proceso de, este proceso para poder sanar o de recuperación, que puede ser muy claro, tanto para los profesionales de la salud como para las víctimas. Primero, hay que comprender que muchas cosas que hemos hecho se han hecho para sobrevivir, ¿no? Y que tenemos que aprender a honrar las cosas que hemos hecho para sobrevivir a la violencia. A nosotros en Guardianes nos gusta mucho explicar que existen víctimas, existen sobrevivientes, pero existen también algo que llamamos supervivientes. Un superviviente es una persona que ha aprendido de estas cosas de su dolor, que se está haciendo cargo de su dolor, que se está haciendo cargo, sobre todo, no sólo del dolor, sino de la recuperación emocional. Es una persona que evidentemente tiene claro que fue, que sufrió abuso sexual en alguna etapa de su vida, pero no se vive como una víctima ya adulta, ¿no? Hay personas adultas que se siguen presentando como, yo soy víctima de violencia sexual, ¿no? A veces ni siquiera dicen, yo fui víctima de violencia sexual. Otros hablan y dicen, yo soy sobreviviente de abuso sexual, pero la verdad es que la mayoría somos sobrevivientes, o sea, es sobreviviente el que puede salir con vida de esa situación. Y generalmente al abuso sexual, digo muchos no, porque se suicidan en la adolescencia, evidentemente tienen una depresión muy grave, pero la mayoría de las personas sobrevive, ¿no? Pero no se trata de ser un sobreviviente que está lleno de síntomas, con una memoria traumática, con disociación traumática, sino se trata de volverte un superviviente, es decir, alguien que ha podido relaborar este recuerdo y recuperar las cosas que perdió, la seguridad, la confianza y estas cosas que mencioné antes, ¿no? Cuando se ha sobrevivido es importante honrar y valorar la capacidad de encontrar recursos. Algunas maneras de reaccionar han sido positivas, otras se han convertido en hábitos contraproducentes. Y para sanar es preciso distinguir entre ambas reacciones, o sea, es importante que nos demos cuenta. Hay que recordar que la violencia sexual nos deja esa experiencia traumática que es como si fuera un negativo. A veces hay muchas cosas que creemos que nos están protegiendo, cuando en realidad, si las exploramos más, nos van a dar mucha luz de lo que necesitamos hacer, ¿no? Las reacciones básicas cuando alguien tiene un trauma es restarle importancia. O sea, mucha gente llega y dice, es la primera vez que lo cuento, pero la verdad es que ya no me afecta. Pasó hace tanto tiempo, o sea, está racionalizando, intelectualizando esto y pareciera que le resta importancia, ¿no? Que niega la situación, que lo olvida, que lo racionaliza. Estas son reacciones básicas que hacemos para defendernos del dolor y tenemos que entender eso, que esto es una defensa, ¿no? Que la disociación traumática también lo que hace es que nos desconecta de nuestro cuerpo, hace que tengamos una falta de integración, que estemos siempre como confundidos en lo que queremos, deseamos, en la toma de decisiones. La persona se divide o fragmenta y entonces tiene descontrol, caos, ausencia, falta de integración, desconexión. Cuando el dolor es demasiado grande, incluso surge la enfermedad mental, la automutilación, intentos de suicidio. Otras personas también como recursos emocionales para sobreponerse al dolor, pues desarrollan trastornos de la alimentación, mienten compulsivamente, tienen alguna adicción al alcohol, a las drogas, al activismo, tienen trastornos del sueño, sexo compulsivo, se vuelven adictos al juego, también pueden hacer robos. Otros también puede ser que junto con estas cosas que mencioné antes o solamente tengan estas, eviten la intimidad, eviten compulsivamente la sexualidad, es decir, tengan un tema con el placer, se entregan a una religión, evidentemente la religión, cualquier religión, puede ser como un arma de doble filo. Se ha comprobado científicamente que muchas personas que sufrieron violencia se abocan a una religión en donde además en la religión vuelven a repetir estas formas de abuso, de control, de sometimiento, de pérdida de la identidad, de querer que todas las personas sean como igualitas, que manipulan sus conciencias, que incluso utiliza, utilizan y manipulan a veces incluso con textos sagrados, con sus reglas de vida, con los estatutos que estas comunidades religiosas tienen, manipulan a las personas para seguirlas teniendo como en una situación que se vuelve a repetir estas situaciones abusivas, ¿no? Pero también se ha comprobado científicamente que aquellas personas que tienen como recurso una vida espiritual, una vida de fe, que meditan, oran, que además su forma de religión es una religión más libre, más basada en una relación con un Dios amoroso, con un con un creador que está al pendiente, que es empático, que comprende la debilidad, que ayuda con esto que la doctora Anabel también explicaba muy bien, que es el tener el equilibrio entre ser vulnerable y y desarrollar fortalezas, ¿no? Cuando cuando una religión permite eso, cuando una comunidad religiosa brinda eso a sus a sus feligreses, pues entonces eso se convierte en un recurso emocional. En cambio, cuando lo que se hace es someter, controlar, dominar, mandar, esas estructuras en donde además conservan el silencio, en donde el que denuncia es el que está mal, el que habla de este tema, nos difaman, nos calumnian, en donde no podemos tolerar que acá adentro también pasen cosas, ¿no? Religiones en donde acá somos los buenos, allá es el mundo que está mal, eso enferma y genera una situación más grave, ¿no? En cambio, lo otro, ese mismo recurso, cuando es un recurso en libertad, en colaboración, se vuelve uno de los mejores recursos para poder superar también este tipo de circunstancias, ¿no? No reconocer también procesos de enamoramiento, procesos de placer o procesos en donde las personas puedan sentirse conectadas con otros. Les cuesta mucho trabajo, como decíamos, arriba la intimidad emocional. No sé si podrían reconocer alguno de estos en ustedes, alguno de estos síntomas, o si los pueden ver en sus pacientes, ¿no? Pero estas cosas se pueden cambiar, ¿cómo las podemos cambiar? No peleándonos con el punto negro, sino mirando toda la parte blanca, ¿no? En adquirir más recursos emocionales, en poder reconocer estos comportamientos autodestructivos, pero elegir comportamientos de defensa constructivos. Casi siempre, si estamos enfocados solo en el punto negro, nos va a ser muy difícil ver que existen otras formas más constructivas para poder lidiar con la ansiedad, con la depresión, con la angustia que nos envuelve cuando estamos recordando estas cosas, ¿no? El tener comportamientos más constructivos, como por ejemplo, trabajar en el autocuidado, trabajar en recuperar nuestro cuerpo, en tomar terapias que nos ayuden a tener más conexión con nosotros mismos, evidentemente va a ir haciendo que el punto negro, aunque lo sigamos viendo y está ahí, empiece a tomar el lugar que le corresponde, ¿no? Desechar aquellas cosas que no nos son útiles, que hemos hecho para protegernos, que las honramos, porque las hicimos para protegernos del dolor emocional, pero pues desecharlas que no nos convienen y conservar las habilidades positivas desarrolladas, ¿no? La, en este libro que les digo, el coraje de sanar, se propone un proceso que, que creo que sería muy bueno revisar y que se los voy a explicar ahorita de una forma muy breve. El proceso de curación es posible, siempre hay que recordar que es un proceso continuo que comienza con una experiencia de supervivencia y continúa con una experiencia satisfactoria. Eso es muy importante. Hay que cambiar incluso culturalmente cómo vemos el proceso de sanación. La verdad es que durante mucho tiempo este proceso de sanación se ha visto como, no, es que es súper doloroso, súper difícil. Yo no quiero ir porque nada más de pensar que me voy a poner en esas cosas y voy a estar toda asintomática, voy a estar toda mal, no quiero ir. Nadie. O sea, si alguien nos dice, es que mira, para que sanes tienes que volver a sentir y experimentar las cosas dolorosas. Entonces, cualquier persona mentalmente sana dice, pues mejor así me quedo, ¿no? Pero la verdad es que el proceso tiene que ser un proceso que te vaya, aunque tú evidentemente toques el dolor, que es como cuando te curan una herida normal. O sea, una herida, cuando nos cura nuestra herida, al principio sentimos horrible, no queremos que alguien nos toque y que alguien nos nos limpie, pero después sentimos una situación muy satisfactoria. En cuanto la curación terminó, decimos, pero ya me siento muy bien, muchas gracias. Así tiene que sentirse este proceso de sanación, ¿no? Este proceso no es lineal, es un proceso cíclico, ¿no? Ahí me falta este proceso cíclico, no es lineal. Mil disculpas, ¿no? Este proceso cíclico tiene estas trece fases, que es uno tomar la decisión de sanar o de curarnos, saber que va a haber una fase de crisis, que esa siempre, siempre va a estar, porque recordar evidentemente nos va a poner en una situación de revivir esas experiencias, pero no, fíjense ahí, el recuerdo de una víctima, el primer recuerdo cuando alguien dice, es que mira, yo ya he platicado esto y lo he platicado veinte mil veces, a todo mundo le he contado este tema, ¿eh? Pero sigo igual, o sea, le cuento y le cuento a las personas el tema del abuso, pero no sano. Es que lo que tú recuerdas es una partecita y tienes que poder recordar muchas cosas que están detrás de esta experiencia. Muchas son positivas, muchas no lo son, pero hay que recordarlas, ¿no? Y además también hay que creer que sucedió, porque muchas víctimas no recuerdan exactamente que esto, o sea, piensan a veces que tal vez se lo inventaron, que fue un sueño, que tal vez no se acuerdan bien, sobre todo a aquellas que les ocurrió más chiquitos, ¿no? Romper el silencio, que es encontrar a las personas adecuadas para contarles esto. A veces las personas quieren contarle a su familia más cercana, aquellas personas sobre todo que sintieron que las tenían que proteger y que no lo hicieron. Y a veces eso no es el mejor recurso, ¿no? Como ya también algunos de nuestros ponentes nos decían, pues a veces las familias tampoco están listas para escuchar este tipo de cosas y tampoco van a reaccionar de la manera que los sobrevivientes esperan que reaccionen sus familias, ¿no? No culparse por lo que ocurrió, confiar en sí mismo, sentir y desahogar la aflicción. Hay un momento en que también existen muchas revelaciones y confrontaciones y que hay que aprender ahí, fíjense, en el punto nueve, si es necesario que tú quieras confrontar a alguien de tu familia, al que no te cuidó, incluso hay personas que quieren confrontar a su agresor. Y eso es algo que en el proceso de terapia y acompañado y de una forma colaborativa se decide, ¿no? También hay que recordar que la rabia es una piedra angular de la curación, que se va a sentir rabia y que la rabia muchas veces sostiene, aunque también es importante que se trabaje en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos del perdón. Yo tengo una diapositiva para hablar aquí más adelante y explicar a qué nos referimos con el perdón. Como dije al principio, no estamos hablando del perdón al agresor. A veces esto no es una situación que sea posible, ¿no? No es posible en la parte emocional. Es posible en la parte de una, de tomar una decisión de renunciar a la venganza. Eso sí se puede hacer. Renunciar al hecho de vengarte de esa persona, no debe obtener justicia. Son dos cosas diferentes. O sea, no significa que no haya denuncia, no significa que no se le tenga. Esto es un delito. Todo delito, todo delito necesita justicia. Y para eso necesita una denuncia legal de que esto ocurrió, ¿no? O sea, eso es a fuerza, ¿no? A fuerza. ¿Por qué es a fuerza? Porque uno necesita la víctima para su recuperación personal, pero también lo necesita el agresor para que pueda comprender por qué lo que hizo no está bien. O sea, toda persona que hace algo que es delictivo, que violenta a otra persona, tiene, tiene que tener una consecuencia de eso. Y tercero, porque el que esta persona esté en un estado de reclusión, va a hacer que menos personas padezcan de estas circunstancias. Porque un agresor generalmente no agrede de una persona en su vida, agrede de varias. Entonces, eso también es, es importante. Renunciar a esta, a esta rara, este dolor, a este deseo de venganza, que es distinto al deseo de justicia, como ya expliqué. El deseo de venganza, si se entiende el perdón como quitar el deseo de venganza, es parte del tratamiento. Pero si se entiende el perdón como la reconciliación con el agresor, eso la verdad es que no es, no es un objetivo terapéutico, ¿no? Y en muchos casos, tal vez hay algún caso por ahí, alguien dice, no, ahora somos amigos, o sea, la casuística es impresionante, pero no es algo que le pase a la generalidad. La generalidad incluso lo que busca es protegerse de su agresor y no volver a tener un contacto con esa persona. Y también es una forma sana, ¿no? No necesariamente es un, un tema de, de, de volverse a acercar. La espiritualidad, como ya dije, que en algunos casos puede ser un, una cosa que ayude, un recurso más que ayude, y pues evidentemente también cuando se hace un proceso de, de recuperación, de restauración del problema, es importante ponerle un fin, ¿no? Tal vez, sabiendo lo que ya hemos escuchado en la semana, que esto se va a repetir en algunos momentos, pues sabemos que tal vez va a haber otros momentos en la vida en que lo tengamos que volver a acomodar, darle otra acomodadita. Pero, este, es importante que cada proceso termine. Aquí yo había puesto una lámina de cada uno explicado más, con más calma, pero la verdad es que ya me extendí bastante y no voy a tener tiempo de, de explicarlo todo, pero voy a dejar la presentación completa, no se preocupen, miren, este, la presentación completa para que la puedan ver estos pasos, ¿no? Aquí está lo que les decía del agresor, que perdonar no debe ser una meta fundamental, se puede hablar de perdón como la decisión de renunciar conscientemente a la venganza y sin embargo, no se debe de hablar del perdón entendido como una reconciliación en todos los casos, ¿no? Ni tampoco como el sentir calma emocional cuando hablamos del agresor, ¿no? El agresor evidentemente, sobre todo cuando la violencia se dio en niños y niñas, y fue una persona cercana, genera una situación de mucha confusión, aún en la vida adulta, ¿no? Siempre es importante, pues, que haya un momento de resolución. Yo quisiera, ya en estos minutos que, que me quedan por si tienen alguna pregunta o algún comentario, también nos gustaría a nosotros hacerles una pregunta para saber quiénes nos escucharon en esta semana. Lo único que me gustaría decir como para cerrar en esta plática es que más bien el enfoque para buscar justamente el saber que estamos, tanto los profesionales de la salud que estamos haciendo un buen trabajo en acompañar a las víctimas, como las víctimas puedan comenzar a sentir que están avanzando en este proceso, pues es que nuestras metas deben de ser enfocadas al logro, ¿no? Enfocadas a recuperar la seguridad, a reconciliarse con el placer, a tener cada vez más experiencias óptimas, en donde las personas puedan sentirse seguras en sus relaciones, seguras en sus trabajos, muy importantes seguras en su cuerpo, en donde las víctimas, sobre todo, perdón, vamos a decirles ahora ya porque ya no son víctimas, ya son, ni siquiera son sobrevivientes, estos ya empiezan a ser supervivientes, los supervivientes puedan incluso trabajar con la siguiente generación de una manera más empática, más positiva, se puedan volver adultos que no repiten estos ciclos de violencia con sus hijos, con sus nietos, sino que por el contrario cambian la historia, que transgeneracionalmente son aquellos que deciden hacerse cargo de este dolor emocional y no pasárselo otra vez a la siguiente generación. Los seres humanos generalmente herimos con nuestras heridas y causamos dolor con nuestro dolor emocional, pero en la medida en que nos hacemos, en que nos recuperamos, en que nos restauramos de estas cosas, como dice la doctora Anabel González en su libro, y las volvemos una cicatriz, pues la cicatriz no duele y la cicatriz tampoco lastima a nosotros, ¿no? Volvamos, volvamos esto a una perla de conocimiento, ¿no? Ahí por ahí puse una laminita que tenía una perla y esta perla para mí siempre es como un ejemplo muy bonito de lo que se hace en un proceso de sanación, ¿no? Tenemos la ostra, sufre, sufre mucho porque tiene una herida ocasionada por un granito de arena, ¿no? Hay un grano de arena como este punto negro que está ahí lastimándola y lo que hace la ostra es que le da vueltas y le da vueltas con con su baba para para defenderse del dolor, pero la empieza a empieza a formar con ese pequeño grano de arena que le molesta una perla. Tal vez tú también sufriste violencia sexual o acompañas a personas que la sufrieron. Usa ese grano de arena, úse ese punto negro y vamos a ponerle toda nuestra atención de darle lo que no recibió de niño. Cuidado, atención, comprensión, empatía y vamos haciendo una perla porque tal vez todo el dolor emocional que tenemos se puede capitalizar en tener experiencias que nos ayuden a transformarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que la información que les hayamos dado esta semana y que abrir estos espacios les haya sido de mucha utilidad y yo les agradezco a todos los que pues nos escucharon al menos uno o dos días y que hoy están aquí o que nos van a escuchar al ratito en Facebook. Muchísimas gracias. Ah, les vamos a pedir un favor, miren, aquí hay un una pregunta que dice con cuál de los siguientes perfiles te identificas, ¿no? Si has sido psicólogo, psicoterapeuta, si eres acompañante de procesos personales, esa es una, si eres sobreviviente de la violencia sexual en la infancia, si eres ambas o sin ninguna de las anteriores. Si nos ayudan a contestar esta pregunta para saber quiénes nos escucharon, va a ser más fácil para nosotros saber qué tenemos, hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, porque una de las cosas que en Guardianes nos encantaría es poder contribuir para transformar pues esta cultura que tenemos de cómo vemos a las víctimas adultas para verlas de una manera pues más comprensiva. Entonces necesitamos saber si nuestros talleres van enfocados a psicólogos, a sobrevivientes, a ambos, muchas gracias por por contestar. También no sé si tengan alguna pregunta, si ustedes quieran este preguntar algo. Char, ¿me escuchas? Sí, Erika. Oye, no puedo abrir mi video, pero te voy a leer algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Sí. Nos dicen, yo trabajo con madres en posparto inmediato, cuando la madre tiene dolor en la lactancia, se complica mucho porque el dolor, ay, espera, se me muere, porque el dolor activa el cerebro primal. Y si tiene la experiencia de abuso de cualquier tipo, parece más difícil sanar el dolor porque se convierte más emocional que físico. ¿Cómo animar a las madres que busquen ayuda profesional para sanar sus heridas emocionales sin que se sientan agredidas? Pocas madres buscan esa ayuda y pues como se menciona, tal vez no lo recuerdan, pero sufren. Sí, la verdad es que, por ejemplo, este trabajo que aquí dice Olga, que hace con madres posparto, la verdad es que hay unas investigaciones muy interesantes sobre cómo también la experiencia de parto para muchas mujeres en sí misma es victimizante o revictimizante, ¿no? Hay muchos protocolos que se han hecho para que esa experiencia no sea tan agresiva porque muchas mujeres la perciben como una situación súper agresiva. Mujeres que sus partos son en salas comunitarias en donde todo mundo llega y las toca, todo mundo llega y las ve, en donde además, aunque estén en una situación que les está doliendo, no las atienden oportunamente, en donde el parto no es humanizado, en donde además cuando nace el bebé, la bebé la separan inmediatamente de ella, pues esos son temas complicados, ¿no? ¿Qué se puede hacer para alentar a las mamás? Yo creo que una cosa que sí se podría hacer primero es, pues, poner en práctica los protocolos que ha propuesto incluso la Organización Mundial de la Salud para que haya un parto más humano, ¿no? Porque si garantizamos que esa experiencia es más positiva y no es una experiencia que incluso todas las mujeres le temen, ¿no? que es una experiencia que se vuelve otra vez a recordar otras experiencias traumáticas, pues es difícil. Ahora, sí creo que las mamás, las mamás incluso que están empezando con esta labor de crianza y que además tenemos esta visión social de que las mamás deben de ser abnegadas, sacrificadas, deben de darse al dolor y a la pena y que todo el dolor y pena que vivan las madres, pues, es parte de su vocación, ¿no? Creo que hay que cambiar esto, la maternidad no debe de ser una experiencia, o sea, culturalmente creo que hay que cambiar esta visión, ¿no? Las mamás claro que pueden estar cansadas, claro que les pueden no gustar, claro que puede ser difícil, claro que las puedes poner a muchos recuerdos dolorosos y claro que deberían de tener la oportunidad de hablar de ello, ¿no? Y necesitar ayuda y pedirla, ¿no? Que no nos dejen a pedir ayuda. No nos hacen malas mamás porque eso siempre pensamos, si pido ayuda soy una mala madre. Ajá, exactamente, porque además tenemos idealizada la maternidad de una manera impresionante, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que una cosa que ayuda es desidealizar la maternidad, ¿no? O sea, si es una tarea increíble, preciosa, pero que también tiene muchos desafíos, muchos retos y muchas circunstancias que te acercan al dolor emocional y que entonces eso puede hacer que sea más fácil que las mamás pidan ayuda. También creo que necesitamos los profesionales descapacitarnos en eso, ¿no? Claro. Porque sino también cuando llegan las mamás a pedir ayuda decimos, ay, pero pues de qué se queja, tiene un bebé increíble, qué buena onda que acaba de tener un bebé, ¿no? Este, y no estamos viendo que pues esa es una circunstancia que a todas las personas nos pueden poner de cabeza. Ahora, ahora, recordar una experiencia traumática que es lo que dice aquí, porque evidentemente no lo recuerdas. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que ayuda mucho es la terapia en grupos con otras mujeres que están viviendo lo mismo, porque cuando es muy difícil hablar de algo, si tú vas oyendo a más personas, creo que por ejemplo aquí invitar a estas mujeres para que no se sientan agredidas, podría ser, hagamos grupos de mujeres que acaban de dar a luz, que puedan hablar de estas cosas y de otras muchas que están viviendo con esta tarea, ¿no? Nos dice, perdón, nos dice Tania, yo les acompañé durante la semana muy enriquecedor, les agradezco mucho la labor que realizan, me llevo información valiosa. Por el momento les dejo, la sigo en redes. Muchas gracias Tania. Por acá Rebeca, no pude atender el programa en la semana, solo esta sesión, y es claro que el evento fue maravilloso, me llevo un poco de esto para mí misma. Felicidades por el gran trabajo que hacen, gracias. Vamos a dejar las pláticas en Facebook unos días más, y les avisamos también por esa vía, si podemos tenerlas en nuestro canal de YouTube, todas o algunas, pero por lo menos la de Charo, seguro. Esa sí se queda ahí para siempre. Esta sí la dejamos. Felicidades a Charo, agradecemos mucho la luz y esperanza, nos dice Adriana. ¿Cómo identificar cuando la religión no está ayudando y se está volviendo evasión? Mira, una religión que ayuda siempre nos va a hacer más libres, más conscientes, y nos va a ayudar a colaborar más con los demás. Una religión rígida que dice, mira, son los buenos somos nosotros, así como, nada más como creemos este grupo. Los demás están mal, ¿no? Además también, los otros son el enemigo, nosotros estamos bien, y todos tenemos que obedecer casi ciegamente a alguien que nos controla, nos somete, que nos ponen una regla en donde si no, si no estamos en este cajoncito, no podemos pertenecer. O sea, para pertenecer, tenemos que cumplir con estas reglas al pie de la letra de esta manera y son rígidas y no permiten el crecimiento, no permiten que la gente se cuestione, no permite que la gente crezca, no es una religión adecuada. O sea, que a veces no se trata tanto de la religión como tal, o sea, por ejemplo, ¿no? Entre la, en la iglesia católica existen diferentes grupos que funcionan de diferentes maneras, ¿no? Y dentro del mismo grupo existen personas diferentes en cada comunidad, ¿no? Si vamos con los cristianos, les pasa lo mismo, ¿no? O sea, no, no, no quiero que piensen, ah, esta es la religión buena, esta es la religión mala, o sea, emocionalmente hablando, que es de lo que estamos hablando aquí, no estamos hablando del dogma o de cómo entienden su doctrina, emocionalmente una religión sana, un grupo religioso sano, le vamos a llamar mejor así, es aquel que te permite crecer y sobre todo que te invita a tener una relación con un Dios que tolera la vulnerabilidad y la fragilidad humana y que tolera también las fortalezas humanas, o sea, una imagen de Dios más comprensiva y más humana que una imagen rígida de un Dios que te está vigilando, que te está observando, que te está persiguiendo, evidentemente eso emocionalmente no ayuda, ¿no? Ok, nos dice Patricia, no sé si entendí bien, ustedes plantearían que cuando llega una persona a realizar un trabajo terapéutico, llega como víctima y al realizar todo el proceso de sanación, las llevaría a ser superviviente o desde un inicio es superviviente. Mira, yo creo que todas las víctimas son sobrevivientes, o sea, además todo mundo se podría considerar de adulto un sobreviviente de abuso sexual e incluso dejar de decir soy víctima, ¿no? O sea, ese tal vez sería el primer cambio que podríamos hacer, ¿no? Soy sobreviviente de abuso sexual, todos, ¿no? Ahora, un superviviente es alguien que tiene más conciencia, que ya cuando habla de este tema lo ha podido pues reacomodar en su historia desde un espacio de más comprensión, o sea, por ejemplo, cuando alguien puede ver que el abuso sexual que sufrió, que la violencia sexual que sufrió no es un tema de ser el único. Generalmente todas las víctimas de violencia sexual sientes que eres la única persona a la que le ha pasado esto y de repente empiezas a darte cuenta que esto es algo que pasó en tu familia de una manera transgeneracional, como lo que explicaba Paula Lobos ayer, y que no solamente está en tu familia, que estamos en una cultura que permite estas situaciones y además lo puedes ver, o sea, has de cuenta, ser una persona sobreviviente al abuso, superviviente al abuso sexual, significa que este dolor ya lo tienes, ya lo has vuelto aprendizaje y eso tal vez sí requiere un procesito, sí requiere tiempo, ¿no? Y tiempo y conciencia, mucha atención, ¿no? Ok. Natalia nos dice, gracias, mucho aprendizaje en estos días, felicitaciones. Por aquí, Eduardo, supongo, ¿podrían por favor repetir el nombre de los libros recomendados? Sí, miren, yo les, bueno, todos los autores han recomendado varios, yo les quiero recomendar algunos de los autores. Miren, voy a recomendarles primero este de la doctora Anabel González. Ah, mira, te interrumpo tantito porque nos preguntan que en qué orden recomendarías la lectura de los libros de la doctora Anabel, entonces, si me vas a hablar de ella. Sí, es de la doctora Anabel, es que mire, depende un poquito de qué, de qué, o sea, no, no es, depende de un poco de quién seas tú y qué vayas a hacer. Por ejemplo, la doctora Anabel González tiene libros que son para entender la disociación traumática y que son sólo paraterapeutas, ¿no? Esos cuesta un poquito más conseguirlos en México, aquí en la oficina, no me los traje aquí en la oficina, los tenemos de que cuando yo ido a España, los compro y los traigo, ¿no? Pero cuesta un poco más de trabajo conseguir esos. Los de divulgación, los de divulgación, los libros de divulgación de la doctora Anabel González, los tres se me hacen increíbles. Yo leí primero el de No soy yo, que no lo tengo aquí para enseñárselos, No soy yo, que habla justamente de cómo vivir con disociación traumática y que creo que es muy claro porque cualquier persona que ha sido víctima no necesita tener conocimientos de psicología, si lo lee le va a entender. Después ella sacó este que se llama Lo bueno de tener un mal día, que es en realidad es sobre cómo cuidar de nuestras emociones para estar mejor. Es justamente como cuestionarnos muchas de las cosas que popularmente nos decimos que son refranes, frases, etcétera, y que nos puede ayudar como a poder comprender nuestros estados emocionales y poder salir a la luz. Una cosa que le pasa a muchas víctimas es que siempre están enojadas y aceleradas y son súper sensibles, tienen una hipersensibilidad. Entonces esto, este libro creo que les puede ayudar mucho y este que era el que le estaba yo recomendando primero, que la verdad es el último libro que la doctora escribió y a mí se me hace súper bonito, de verdad es, esta es como la plática que nos dio porque nos habló del MDR. Este libro explica qué hace el MDR en las personas, se llama Las cicatrices no duelen, cómo sanar nuestras heridas y deshacer los nudos emocionales. Este libro está súper bonito, de verdad, este, está muy fácil de leer, muy sencillo, tiene además este algunos hasta diagramas, frases, cosas que pueden servir y sobre todo, por ejemplo, el capítulo que habla sobre escuchar al cuerpo, este, se me hace que, se me hace que estas son de las cosas que yo siempre estoy diciendo que el currículum de la educación primaria, secundaria y preparatoria debería de cambiar, nos deberían de dar alfabetización emocional y cosas de cómo escuchar al cuerpo que nos pueden servir más que estar viendo cada año la revolución mexicana, ¿no? Entonces. Sí, la verdad es que hay temas que son muy importantes y necesarios. Ahora, para para víctimas y y y terapeutas, este libro que se llama Trauma y Memoria, del doctor Peter Levine, explica muy bien justamente esto de la memoria implícita y la memoria explícita, que es la memoria cognitiva y la memoria corporal o la memoria emocional, como como ellas tienen un papel importante en la experiencia de trauma, porque los recuerdos traumáticos son rígidos y creo que este cualquier persona podría entenderlo bastante bien. El libro que para mí es como la Biblia en estos temas es este. El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Este libro si está escrito más para terapeutas, pero la verdad es que incluso hay círculos de mujeres que lo han leído y que creo que es muy, muy bonito. Es el de este este libro, no sé si se fijaron, pero si vuelven a ver las ponencias, todos los autores lo mencionaron, todos. O sea, no hubo uno que no lo haya revisado, ¿no? Y de verdad sí creo que es el mejor libro para hablar de este tema, el doctor Oso Ono Van der Kolk. De los de los autores que vinieron aquí, por ejemplo, del doctor Barudi, este libro de los desafíos invisibles de ser padre o madre puede puede darle mucha luz a aquellas personas que estén en la crianza, de darse cuenta si están llevando una crianza que está bien con sus hijos o si están repitiendo los más patrones de antes. Tengo muchos libros, se deben de saber. Sí. Leo todo el tiempo. Este otro libro, este lo leí en la pandemia, ahora en la pandemia, y se me hizo quedar muy bueno porque además si eres terapeuta, este sí es más como para terapeutas. Se llama Manuel del tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Este libro además lo que tiene es que tiene muchísimas dinámicas y bueno, no dinámicas como dinámicas para los cursos, sino dinámicas terapéuticas que podrían llevarse a cabo en una sesión y que pueden darle mucha luz a los pacientes. Este libro de abuso sexual en la infancia este de Enrique Cheburua, este libro realmente habla de las secuelas en adultos, ¿no? Está enfocado en adultos y yo les podría decir que para, ahora sí, para psicólogos, creo que además de El Cuerpo Lleva la Cuenta, este libro, este, este, el tratamiento de disociación relacionada con el trauma, del doctor Ono Van der Haart. El doctor Ono Van der Haart tiene varios libros, tiene unos libros que se llama, tiene un libro que yo leí hace varios años y que fue para mí, cuando lo leí fue como muy iluminador porque habla justamente de, de la diferencia entre el trastorno borderline de la personalidad y la disociación traumática y yo en esa época me había leído ya todos los libros de Otto Kemper y era fan del trastorno límite de la personalidad, entonces cuando entendí la diferencia fue como revelador para mí, este, ahorita me estoy intentando acordar del nombre del, 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 el yo, el yo disociado creo que se llama el libro del doctor Ono Van der Haart, pero este libro que además es muy gordo, creo que es el más gordo de todos los que les he enseñado, este, este es un enfoque totalmente integrador para hablar de la disociación traumática y acompañar a víctimas, este libro se los recomiendo mucho, 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 ¿no? eh, eh, tengo más, pero creo que eso es una bibliografía, este, muy. Para empezar. Para empezar. Para empezar después de, de lo que hemos oído en el foro. Exacto. Por acá también, Charo, si no te interrumpí, te interrumpí, si verás, faltó otro libro, a ver, dinos, no, dinos, dinos. Ah, que también podría ser este, voces y partes disociativas de Dolores Mosqueda, un abordaje práctico basado en el trauma, este es gándote, si lo ven, miren, por ejemplo, este es muy gordo, este es muy gordo, pero es más chiquito, y este es muy grande, este es como un, eh, pues como un cuaderno de trabajo realmente, pero es para terapeutas, ¿no? O este, para que los terapeutas, eh, tomen notas, apunten, este, así, ¿no? Este está muy bueno. Ok. Eh, nos dice Diana, eh, soy acompañante en procesos de psicoterapia de niñas y niños que han vivido situaciones de abuso sexual, tallerista en temas de prevención, eh, de abuso sexual infantil a personas adultas e infancias, sumamente enriquecedora toda la información compartida esta semana, mil gracias. Elizabeth, soy trabajadora social y sobreviviente, eh, de abuso sexual. Mi pregunta es, ¿es correcto brindarle acompañamiento emocional a una joven que sufrió abuso? Sí, claro. Bueno. Aparte de ella por haber sido, me imagino, sobreviviente y ser trabajadora social, imagino que sería esa. Es que yo, el chico, casi todas las personas que nos dedicamos a esto, sufrimos algún tipo de abuso, o sea, no, no todos, tal vez haya aquí varios que me digan, no, yo jamás he sufrido abuso, también, ¿no? Pero la gran mayoría de los que nos dedicamos a este tipo de cosas, eh, hemos sufrido alguna experiencia traumática en la infancia. El tema no es si la sufriste o no la sufriste, sino qué haces con ella ahora y cómo has trabajado con tu propia experiencia, ¿no? Si tú has hecho como este proceso de, de sanación y de recuperación, seguramente el haber tenido esta experiencia previa y haber pasado por el proceso, que eso es lo más importante, haber pasado por el proceso de recuperación, pues evidentemente te hace trabajar con más empatía y con más diligencia en estos temas. Si tú viviste esto, estudiaste psicología, pero no has elaborado esto, claro que sí es un gran problema para trabajar porque te va a hacer revivir muchas experiencias en tu práctica con las que tú todavía no puedes lidiar y no puedes, pues, acompañar a otra persona para que pueda lidiar con las suyas, ¿no? O sea, todos acompañamos alguien hasta donde nosotros hemos llegado. Entonces, tal vez en este caso, pues, valdría la pena tomar una pausa, dedicarte a ti, trabajar contigo, y seguramente después vas a convertirte en la mejor terapeuta de estas situaciones. Gracias, espero que hayamos entendido bien la pregunta. Hay alguien que quiere participar, Charo, le vamos a abrir el micrófono, nos van a ayudar, este, que quiere participar. Adelante, Margaret. No sé si me escuchan. Sí. Un gusto y un placer el poder haber estado durante esta semana con ustedes. Muchas gracias. Bueno, es que han venido a remover muchas cosas con lo que dijeron y del cual, pues, yo creí que ya las había superado. De cinco a nueve años fui violada por mi papá continuamente. A los seis años fui secuestrada por él durante un año y cuando yo me enfermé, pues, me devolvió a la casa. Luego, a los nueve años, tuve mi menarquía. Este, y así, pues, pasaron varias cosas. A los catorce años, yo le confesé a mi mamá todo lo que me había pasado y ella nunca me creyó. Siempre pensó que era una competencia de pareja. Pues, en todo este proceso, a los diecisiete años, me ingresé al seminario teológico, en donde, pues, de una de otra manera, pues, eso me ayudó mucho a poder pasar toda esta situación que había pasado con mi papá. Lo odiaba demasiado por todo lo que me había hecho, porque cada vez que lo hacía era amenaza. Si se lo dices a tu mamá, algo le va a pasar a ella, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que motivó que a los catorce años yo le confesara a ella, pero ella no me creyó. Entonces, ya estando en el seminario, pues, aprendí, como decía la doctora, con respecto al perdón. Entonces, oré mucho para que Dios me diera esta del perdonar a mi papá, poder soportarlo, porque yo lo odiaba y no lo podía ver. Gracias a Dios, en el transcurso del todo el tiempo en que estuve en el seminario teológico, aprendí a liberar esa carga y, bueno, no sé si lo perdoné, porque ahora como que caí en algo así como que un shock. Lo perdoné o fue algo que mi cerebro quiso bloquear, no lo sé. Sin embargo, ahora puedo tener una comunicación amplia con mi papá, lo aprecio, lo quiero, quizás no a la dimensión como a mi madre le pasó, porque fue un problema. Mi papá era muy mujeriego. Sin embargo, quiero comentarles de que me casé a los 24 años, de 24 a 40 años, yo viví con el papá de mis hijas, bajo sometimiento, control, dominio, silencio y todo lo que daba a conocer la doctora, pero las infidelidades de él fueron varias, hasta tal punto que fui hospitalizada por golpes que él me dio y a partir de ahí, pues, yo dije, hasta aquí no más. A los 40 años tomo la decisión de separarme, llevo nueve años separada de él. Sin embargo, doctoras, tengo algo que me impactó grandemente de lo que ustedes dijeron. Muy aparte es lograr el perdón al agresor, pero es la parte donde dice el perdón hacia uno mismo. Entonces digo yo, bueno, ¿y yo qué culpa tuve? Si yo tenía cinco años, a nueve años, y luego en mi casa, luego en la monarquía, luego tantas cosas que me pasaron. Y a raíz de eso, comprendo que en mi matrimonio no fui la mujer perfecta, pues uno de los problemas que quizás no pude superar, que según yo lo comprendí ahora es que no he recuperado la confianza y no he recuperado el placer, porque cada vez que yo tenía placer era doloroso y siempre se me achacaba de parte de mi pareja. Nunca tuve el privilegio de desvirgarte. Obviamente eso me lastimó mucho y terminé separada, pero en estos nueve años he aprendido a quererme a mí misma, también tal como soy, pero el año pasado a mis 48 años, yo tuve un shock y que quisiera que ahí quizás me ayudaran un poco. El shock es que mientras yo estuve revisando quizás mis pensamientos, mis pensamientos bloqueados, un día me puse a hacer cuentas que si yo tenía cinco años, cuántos años tenía mi papá cuando era abuso de mí, y encuentro que él tenía 28 años. Y eso, doctoras, me provocó un dolor que no tiene ni idea. Cómo era sus 28 años, abusó de mí. Quisiera justificar que por inmadurez, inmadurez, por esto, otra causa, pero ¿por qué eso me vino a doler tanto? No entiendo eso, porque si ya superé, podría decirse, todo lo que pasó en mi vida, ¿por qué ahora, a mis 48 años, eso vino a lastimarme tanto? Discúlpeme, doctoras, por preguntar esto. No, no hay nada que disculparte. Además, te agradecemos mucho que, pues, que seas tan valiente para hablar, para hablar de esto, ¿no? Seguramente has tenido algún tipo de trabajo en tu vida, que tal vez lo que nos comentas del seminario teológico te ayudó a poder ir hablando de esta situación. Yo creo que has de cuenta, no es que el perdón, te quiero explicar eso primero, el perdón hacia ti misma no es evidentemente por la situación que sufrió, que sufriste de violencia sexual. Tú no eres culpable, eres, eres, al contrario, la persona que padeció algo que no debió de haber ocurrido, vamos, una cosa que, que fue un evento totalmente doloroso y difícil. Tú no eres culpable absolutamente de nada. Pero todas las víctimas y tal vez también, también tú si le piensas o reflexionas sobre tu vida, hay muchas, muchas situaciones que van acompañando este abuso que hacen sentir a las víctimas culpables. Culpables de guardar silencio, culpables de no hablar antes, culpables de hablarlo tal vez con la persona que no era la más adecuada en el momento adecuado. Todas estas cosas van llenando a las víctimas de culpa como si ellas fueran las responsables únicas también de su recuperación, ¿no? Entonces, ese perdón es de cuenta de, de darte cuenta de que hablaste en el momento que pudiste hacerlo, que se lo contaste a la persona que en ese momento creías que era la persona que necesitabas, que lo hiciste desde el espacio emocional en el que hayas ido, no importa cómo hayas ido, o sea, hay víctimas que dicen esto en redes sociales y luego se arrepienten de decirlo en redes sociales, hay víctimas que lo dicen a sus, a sus mamás, a sus tías, a las personas cercanas de su familia y no reciben la respuesta que esperaban de ellas, entonces hay que perdonarse por eso, ¿no? El, el abuso como escuchaste, en muchos momentos de la vida hay cosas que se van a revivir por equis circunstancias, ¿no? O sea, tú nos comentas que el año pasado tuviste esta, esta, revivir esta experiencia o recordar, a ver si mi papá tenía 28 y yo tenía 5, ¿por qué esta situación se dio, ¿no? No sabría decirte la razón por la cual a los 48 años recuerdas eso o te vuelve esto como un punto importante, pero lo que sí te puedo decir es que si salió es porque es importante que hagas un trabajo, que tal vez en este momento hablando conmigo y con Erika no va a ser el momento en que, en que podamos encontrar una solución porque habría que conocer más cosas de tu proceso, pero tal vez esto y que además tú puedes darte cuenta que te afectó, te duele, te vuelve a hacer revivir muchas cosas, tal vez es importante que vuelvas a buscar una ayuda terapéutica, una ayuda terapéutica que te pueda ayudar a poder recuperar esto que nos decías, la seguridad, el placer, o sea, lo que yo te quiero decir es que estas cosas sí se pueden recuperar y que no importa que tengas 48, 49, 50, los años que tengas, ¿no? Yo tuve una ocasión, una paciente que la primera vez que habló del abuso sexual tenía 83 años, y era la primera vez que hablaba del tema y estuvo, estuvo, yo estuve acompañándole un proceso largo, no solamente yo, hubo varias personas que la acompañamos en ese momento, y la verdad es que aunque muchas cosas de la disociación traumática seguían estando presentes en su vida, había mucha más conciencia de ellas, y ella tenía un estado de bienestar mucho más adecuado que cuando empezó con el tratamiento. Entonces tal vez, Margaret, esta sea una invitación de tu yo más profundo a buscar salud, ¿no? A buscar recuperar esto, la seguridad, el placer, la alegría, y al poderte sentir cómoda con las decisiones que has tomado, las que sean, o sea, si te tardaste mucho de tomar la decisión de separarte, si la decisión X, Y o Z no fue para ti, ahorita no puedes entender que haya sido la mejor o por qué fue, seguramente todas estas experiencias te están ayudando para llegar a este momento en que puedas tal vez buscar desde desde otro espacio una ayuda más consciente y que realmente te ayude a sanar. Licencia, pues la verdad es que hubo algo que usted mencionó en que el deseo de justicia en un momento dado, pues dije, lo voy a denunciar, denunciaré a mi papá y que me importa a mí si llega a la cárcel, que pague todo lo que ha hecho. Sin embargo, viéndolo en tu enfermedad y todo eso, pues obviamente ese deseo de justicia, pues ya está, lo siento en las manos de Dios, ¿verdad? Yo estaba muy tranquila en todo este sentido y pero le digo que el año pasado que hice esa, esas cuentas, yo creo que no, nunca las debí de haber hecho, ¿verdad? Pero el haber hecho esas cuentas, dije, oh, bueno, porque quisiera encontrar respuestas. ¿Qué tan, qué tan viable, no, y tal vez no es la palabra, qué tan sano sería que yo confrontara a mi papá para hacerles esas preguntas? Mira, yo creo que el tema principal primero es que te, que te recuperes a ti y que tú estés fuerte, que tú te sientas más segura, que tú te sientas más cómoda con tu historia y que tú tengas más claridad de esto. Evidentemente, a veces existe la fantasía de que si lo confrontamos y el agresor nos responde pidiéndonos perdón, porque hasta cuando el sentido de justicia no es solamente meter a una persona a la cárcel o que esta persona cumpla con una condena. A veces la justicia que uno necesita es la justicia de que tu familia te crea, ¿no? La justicia de que tu familia entienda que la relación con el agresor es difícil. La justicia de que el agresor te pida perdón, ¿no? De que el agresor te diga porque lo hizo, que el agresor tome su lugar. Pero una cosa de cuenta que si recordamos lo que la doctora Ana B. González nos recordó, es que a veces ir a buscar a ese mismo lugar algo que no vamos a encontrar, resulta más revictimizante para las víctimas. Yo te invitaría que antes de pensar y de ver si eso es una tarea terapéutica que te va a ayudar a confrontar a tu papá, tomes una terapia que a ti te fortalezca. En la medida en que tú estés más fuerte, en que tú estés más segura y que juntas tú y tu terapeuta tomen este decisiones consensuadas para tu proceso, eso va a tener más claridad para ti, va a tener más sentido y sin ir con la expectativa de una respuesta determinada, podría volverse eso una experiencia pues realmente que te ayude. Si no estás esperando una respuesta determinada porque no sabes cómo va a reaccionar, podría decirte jamás ocurrió, estás loca y podría decirte algo que te pudiera lastimar más, entonces tienes que ir preparada pues también para eso y eso solo se hace en un proceso terapéutico, no en un, no en un, no en escuchar una semana como esta, sino en un proceso que te vaya acompañando. Gracias, gracias doctora por tu orientación, pues la verdad es que durante esta semana he estado escuchándolo y haciendo mis oficios, he puesto el, ahí sí que a todo volumen para que yo pueda escucharlo y, pero sí tenía esta inquietud y dije antes de que termine, quiero exteriorizarlo, verdad, porque sí, la verdad, acá donde estoy no tengo a toda mi familia, estoy en otro lugar y ellos están lejos, pero cuando ya todos lo supieron, pues ese acto de que, superalo vos, hombre, ya puchica, ya pasó, man, hombre, superalo, en el caso de mis hermanos, de mi mamá, pues perdóname, mi hija, no te puse atención en su momento y en algún momento dado, pues mi papá, saber ni qué pasó ayer, ni siquiera sé qué comí ayer, ahora me va a recordar qué pasó anteriormente, eso, verdad, es lo que él expresa, pero gracias doctora, he buscado ayuda, como no tiene idea, estuve hospitalizada en un hospital de salud mental también, por muchas cosas, a raíz de, del matrimonio, pero aún hasta aquí, creo que Dios es soberano, él es justo, y él nos dará las herramientas para salir, y Dios les bendiga a ustedes por ayudarnos a superar estas situaciones, y a seguir adelante, gracias por su consejo, Dios les bendiga. Gracias, Margarete, muchas gracias a ti. Gracias, Margarete, les recordamos que tenemos un correo de ayuda, ayuda arroba guardianes punto org punto MX, en el que podemos quizá canalizar con algunas instituciones, en el que, en las que quizá podrían encontrar apoyo, especialmente en México, pero bueno, si este, si nos dicen un poco más en ese correo, quizá podríamos apoyar un poco más, gracias por este testimonio, y nos dice también aquí Carla, agradezco enormemente la información brindada, soy Catamarca, de Catamarca, Argentina, muchas gracias, que nos hayan acompañado toda la semana, y que nos hayan escuchado, y en general, Charo, pues, felicitaciones por todo el esfuerzo, es la palabra de esta semana, estoy segura que valió la pena, nos dice Olga, y pues sí, realmente fue un gran esfuerzo, queremos agradecer mucho a todas las personas que se conectaron, porque el esfuerzo, pues, fue por parte de todos. Ah, perdón, mira, aquí hay otras preguntas antes de cerrar, hoy sé que perdón, hoy sé que existe otra justicia que no es la de la ley, pero que también es justicia, salir del dolor del incesto, salir del dolor del abuso sexual infantil, sanar, y seguir adelante ya sin dolor, es también obtener justicia, es lo que nos dice por aquí Patricia, Yasmín, muchas gracias, no tuve oportunidad de ver todas las ponencias, pero ha sido muy enriquecedor, quedo al pendiente de si suben los videos, gracias nuevamente. Por lo pronto estarán en Facebook este fin de semana, y ya les avisamos que vamos a hacer en los próximos días, no las vamos a quitar tan rápido, porque vemos que hay mucho interés de volverlas a escuchar, o de escuchar alguna que se hayan, y de ver alguna que no hayan podido ver en la semana, pero sí les pedimos también que estén pendientes por si en algún momento tenemos que quitarlas, y tenemos las votaciones, Charo, que, bueno, la encuesta en la que preguntábamos con cuál de los siguientes perfiles te identificas, el cuarenta y seis por ciento psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta, o acompañante en procesos personales, sobreviviente de violencia sexual, en la infancia un veintinueve por ciento, ambas dieciocho por ciento, y ninguna de las anteriores un siete por ciento. Mira, qué bien, o sea, qué bueno que llegamos en conjunto a más, pues a estos dos rubros que eran los que estábamos buscando, pero más a terapeutas, eso me da de verdad mucho gusto porque yo siento que en México tenemos que que impulsar la profesionalización de este de este tema. La doctora Abigail Casas, la verdad es que no, debí de haberle preguntado eso porque tal vez era información que a todos les podría pues escucharla, sería muy bueno, un gran aporte, pero la doctora Abigail siempre está viendo la posibilidad de de traer maestrías o diplomados en trauma que pudieran este ayudarnos a los profesionales a a ver este tema, ¿no? Yo creo que siempre hace falta prepararnos y leer y actualizarnos y estar como al pendiente de con de congresos y de cosas que pasan en el mundo en donde mucha información se 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 comparte, nosotros en Guardianes desde hace algunos años pertenecemos a una organización que se llama ISPICAM que reúne a todos los profesionales del mundo, bueno no a todos, pero reúne a muchos profesionales del mundo que hacen investigaciones al respecto y la verdad es que ir a sus congresos es muy interesante, al menos como como mexicanos, es muy interesante porque muchas de las cosas que hacen en otras partes del mundo son experiencias basadas en evidencia que tienen una metodología científica y que pueden darnos mucha luz con el trabajo que se hace aquí en México en donde la verdad necesitamos pues mucho 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 cambio en muchas cosas, ¿no? Entonces yo agradezco a todas las personas que nos han visto, a los a las personas que nos vieron de de Colombia, de Argentina, de Chile, de verdad muchísimas gracias y esperemos que esto pues nos involucremos más todas y todos porque este es un trabajo en donde todos necesitamos colaborar para poder lograr la salud que estamos buscando. Muchísimas gracias, gracias Erika, de verdad. No, al contrario, Charo. Gracias a ti, bueno, te queremos hacer un reconocimiento también a ti, dimos un reconocimiento a todos nuestros participantes esta semana, pero pues con mucho gusto y con mayor este o en especial a ti que eres la organizadora de este foro internacional, nunca es tarde para hablar, cómo identificar siendo adulto la violencia sexual ocurrida en la infancia. Guardianes agradece la ponencia cómo desarrollar resiliencia y reescribir nuestra historia, a la maestra Rosario Alfaro, que orgullosamente es nuestra directora, porque además, Charo, pues nuestra misión está de la mano de esto, lo decía yo al principio, tú siempre nos, te preocupas por el otro y te preocupas por los niños y las niñas y te preocupas pues por los cuidadores de las niñas y los niños y creo que eso es lo que nos deja mucho esta, también esta ponencia, además de la resiliencia y de decir que nunca es tarde para hablar y de que se puede sanar, que lo mencionabas como parte del resumen de la semana, que sanar es posible, pues también la empatía y por el otro y la compasión en el mejor sentido de la palabra entre todos, ¿no? Porque nos hace mucha falta como sociedad. Sí, muchísimas gracias Erika, te agradezco mucho de verdad y la verdad es que aprovecho para darle gracias a todas las personas del equipo de guardianes que me estuvieron ayudando esta semana, a Alma, a Javi, a Nayeli, a todas las personas que de verdad estuvieron haciendo alguna cosa, a Angélica que siempre está haciendo los flyers, los banners, es nuestra diseñadora y es la que se encarga de poner bonitas todas las cosas, a nosotros siempre nos dicen que como tenemos presentaciones tan bonitas, tenemos Angélica. Entonces, este, a Alma que la verdad, Alma, Alma es la persona que más hizo, tal vez aquí no la ven, pero Alma es la persona que más hizo para este foro, fue la encargada del foro, se encargó de la gestión con todos los conferencistas, de poder ver con ellos sus conferencias, de estar atrás de todos, hasta incluso de mí, de que estuviéramos haciendo las cosas. Entonces, les agradezco a todos de verdad su ayuda, no, no, todos me ven a mí, pero atrás de mí la verdad es que hay un equipo de gente que es muy valiosa, muy profesional, muy comprometida con la causa, así como Érica, que también es parte del equipo, y que la verdad es que yo, sin mi equipo de trabajo, no sabría qué hacer. También agradezco a Patricia Alfaro, que es mi hermana y también es la directora de, la directora general de la asociación, porque esta semana, pues, además de que ha sido nuestra semana más difícil, ha sido este, problemática, aquí también agradezco también a quien hace posible toda la transmisión y todo, que es a Eduardo Rosas, que nos ha ayudado de verdad, con todo, con el sonido, con la distribución, de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su trabajo, es invaluable, y sin ustedes, pues, no, no podríamos funcionar. Muchísimas gracias. Gracias, y pues ya estaremos en el próximo año haciendo algo similar, esperemos. Esperemos que sí, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos, que tengan una linda tarde, y ojalá, y si les gustó las conferencias, si las ven en Facebook, reenvíelas a más personas, tal vez esta información, hay alguien más a quien también le haría mucho bien escucharla. Muchas gracias. Guardianes, juntos prevenimos el maltrato y el abuso sexual infantil. Te invitamos a visitar nuestra página web www.guardianes.org.mx En ella puedes consultar toda la información sobre nuestros cursos, pláticas y talleres. Además, podrás encontrar artículos de interés, consejos, actividades y suscribirte a nuestro boletín mensual. Gracias por ser parte de esta experiencia. Todas y todos, somos Guardianes. będę. kunnaension. IMPROVE 2. 2. 3. 4. 4. Emain? 2. 4. 5. 5. 5. 5. CC por Antarctica Films Argentina